¿Conoce la nueva afeitadora LL41 de Panasonic? Es el producto perfecto para el cuidado de su barba. Con este producto 3 en 1 podrá recortar el largo de su barba, afeitar el exceso de vello y detallar líneas para darle el toque final. Cuenta con dos accesorios para recortar hasta 7 niveles, desde 0.5 milímetros hasta 7 milímetros. Sus cuchillas, afiladas y duraderas, están hechas con la reconocida calidad japonesa. Además, para mayor comodidad, podrá utilizarla con espuma de afeitar, en húmedo o seco. Solo cárguela por una hora y podrá disfrutar de 50 minutos de uso. Panasonic piensa en todo y en todos. Encuentra este y muchos otros productos Panasonic en Alcoastoicatronics, número 1 en tecnología en tiendas e internet.